Bailamos Raga Raga Bailamos Raga Y yo tengo una toca Yo tengo una salsa A los Riqui Riqui A los Raka Raka Pa que la cintura se te pierda Eres de un feeling que la música la pone y el con Pa que la mujer ha que arranca su color Mientras me salirte no te ponga a bajarlo Y mami tu estas loca A tú te gusta tomar papi te voy a tratar Mami tu las tiras Hazte la más pirata del MTT Y mami tú estás loca, aquí te gusta como papi que Dami tú la digas, hazte la más pirada de pdc Si tú estás loca y yo estoy loco, vamos con par y vamos con malos en nosotros. Yo te la meto, tú te la metes, tú te me podes loquita, no lo ves. Demasiada mi gracia, papá me respete. Voy a seguir este día, ah, 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 ah. Viste pa' acá, viste en el canal. Con el veneno, tú te disloca y yo te enojo. Mami, no estás yo, ¿verdad? A ti te gusta como papi te maltratas, mami tú la tiras. Arranca, arranca. Ángela, vamos a mirar. De repente te arrancas. Papi, tú estás loca. A ti te gusta como papi. Te va a entrar. Papi, tú la tiras. Ángela, papi. Si yo, si tú. Si tú estás loca. Y yo, tú loco. Vamos a un party pa' pomarlo a nosotros. ¡Aplausos, aplausos! Y yo, tú loco. Vale, po, 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 po. ¿Estás mío? Y yo, tú loco. Vamos a un party pa' pomarlo a nosotros. Dale. Si tú estás loca. Y yo, tú loco. Pártela. Y yo, tú loco. Diciendo. Ah, 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 ah. Echa pa' acá de cara de cebolla. Ah, ah, ah. Echa pa' acá de cebolla. A todas las mamitas que les gusta estar en casa con la cebolla. Mano pa' arriba las mujeres que están pasadas. ¡Oye! Oye. Oye. Oye, rouxid, dragadich. Oye, rouxid, dragadich. Oye, rouxid, dragadich. ¡Tengo montano la casa con la cebolla! ¡Wapa para barababababababababababababababababababa! ¡Agua! ¡Gracias!